Hola hermanos, nosotros somos Rituales, estaremos tocando el viernes 23 de mayo a las 9pm en el Café Van Gogh. El lugar se situará enfrente del Instituto de Bellas Artes al lado de la Cineteca Lameda, será a punto de las 9pm y pues esperamos que caigan, inviten a personas, les damos la dirección de Facebook que sería www.facebook.com barra rituales y pues ahí los esperamos. ¿Qué tal San Luis? Yo soy Efren Serrano Alfaro y estoy aquí en el boletín de prensa invitándolos al toquín el viernes 23 en el Café Van Gogh. Voy a estar tocando con los señores de los rituales, perdón, rituales. Y bueno, gracias.